Hola, mi nombre es Pablo Heiremas, soy el chef del Casalud Restaurante. La verdad es que fue lo primero y único que quise hacer cuando era chico y me metí a estudiar cocina. Al terminar estuve un año en Chile, un año y medio más o menos y luego me fui a Barcelona. Yo soy más cocinero de cuarto caliente, me gusta estar más en los fogones. Y hoy prepararemos el sándwich de pan de campo con morcilla. El aprieta o morcilla en este caso es un producto que se puede preparar de distintas maneras y solo se conoce en las parrillas. Los ingredientes de esta preparación serán pan de campo, morcilla de arroz o aprieta, cebolla, salsa romesco, limón de pica. Le agregamos a las dos capas de pan un poco de romesco. Lo jugamos con nuestra morcilla. Tenemos la cebolla. La lima es algo opcional, es para dar un poco más de frescura al sándwich. Un poco de pimienta. Y terminamos con un poquito de aceite de oliva. Aquí tenemos nuestro sándwich de morcilla en pan de campo. Bueno, ahora vamos a degustar nuestro sándwich. Es una preparación que se puede comer fácilmente con una copa de vino tinto. Pero esta vez yo elegí una cerveza. Vamos a ver cómo quedó. Está muy bueno. ¡Salud! Le invito siempre a jugar con los productos y salirse un poco del esquema de cómo se comen generalmente. Está riquísimo, así que se lo recomiendo 100%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!